...con el diputado en esta nueva legislatura y repite, de Ciudadanos, Carlos Carrizosa. Buen día, buenos días. Hola, buenos días, buen día. Bueno, no empieza excesivamente tensa esta decimosegunda legislatura. Lo digo porque Bruselas no ha pedido voto delegado. Es decir, los cinco de Bruselas, con Pusdemona a la cabeza, no han pedido voto delegado. Sí, y entonces tendremos... Podrían haberlo hecho y se imagina el lío, ¿no? La mesa de edad decidiendo. Bueno, hubiera sido intolerable que estas personas, no es que no lo hayan solicitado, es que aunque lo solicitasen, no había que dárselo, porque el Parlamento es un sitio serio y no podemos tener afugados de la justicia votando telemáticamente. ¿Le parece serio que Oriol Junqueras, Joaquín Foro y Jordi Sánchez no puedan estar hoy aquí y no poder ejercer su voto, que tenga de legal o, por ejemplo, en el caso de Junqueras en Marta Rovira? ¿No deberían haber estado aquí? Bueno, ellos están imputados por delitos gravísimos, están imputados por sedición, por rebelión, por desobediencia, por malversación de caudales públicos y yo creo que cualquier ciudadano que esté imputado por cargos tan graves, pues tiene ciertos problemas si está en prisión provisional. ¿Tenemos otros precedentes en la historia democrática de este país? ¿Año 87 y a un parlamentario de Batasuna, que formado parte de ETA, se le permitió estar en el Parlamento Vasco? Yo ignoro cuál es el reglamento en el Parlamento Vasco, pero le digo que en el Parlamento Catalán hay tres supuestos para el voto delegado. Uno es la enfermedad grave, otro es la maternidad, y otro es el tercer motivo, es la incapacidad. Y ninguno de estos tres motivos es estar en prisión provisional, por lo tanto, si se les delega el voto va a ser forzando el reglamento. Ruggé Turrén, presidente del Parlamento, casi con toda seguridad, es el acuerdo que han llegado Junts per Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué le parece, Ruggé Turrén, alcalde de Sarriá de Eter, un hombre muy joven, muy vinculado a Marta Rovira, con mucho peso político en Esquerra? ¿Qué le parece? Usted le conoce bien, porque además él era el portavoz adjunto de Marta Rovira en la anterior legislatura. Sí, lo conozco de las juntas de portavoces que celebrábamos con la mesa y en todas aquellas ilegalidades que se han cometido en la pasada legislatura, el señor Ruggé Turrén tenía un papel de dirección y de impulso y de decirle a la señora Forcadell, cuando ella dudaba como presidente del Parlamento, qué es lo que tenía que hacer. Por lo tanto, el señor Ruggé Turrén es más de lo mismo. Son los mismos que había entonces y harán las mismas cosas y la forma de evitarlo hoy sería que Podemos hubiera votado a favor del candidato de Ciudadanos, José María Sávedra, con tres votaciones empatadas a 65 votos, podíamos tener un presidente del Parlamento que respetase las leyes y que además respondiese a la victoria de Ciudadanos en estas elecciones. Pero Ruggé Turrén no está imputado de nada, ni investigado por la justicia. Por el momento, que sepamos, ¿no? Hay una pieza secreta... ¿Verdad? La del Juiz Llanera, que ayer la conocimos, durante 15 días mínimo va a ser secreta, pero de momento es una persona que no está siendo investigada. Efectivamente. Entonces, solamente por sus hechos les conoceréis. Bueno, pues nosotros por sus hechos le conocemos y pensamos que va a ser nefasta la presidencia del Parlamento en manos de una persona tan significada en todo el procés de la pasada legislatura. Ayer se produce este acuerdo Junts per Catalunya-Esquerra, donde dicen acuerdo para que Ruggé Turrén sea el nuevo presidente del Parlamento. Y atención, hay un acuerdo para que Puigdemont sea el candidato a la investidura, pero Esquerra nos dice, nosotros no garantizamos la investidura, garantizamos intentarlo. ¿Cree usted que Esquerra va a mantener, digamos, su respeto al informe de los letrados? Pues si lo hacen, será la primera vez y supongo que será porque ellos lo que quieren es que el presidente sea Junqueras. Y no será por el prurito de saltarse el reglamento nuevamente, porque lo han hecho 20 veces, ni tampoco será porque el señor Puigdemont esté fugado de la justicia, ni tampoco será porque el señor Puigdemont no haya ganado las elecciones, ni tampoco será porque al señor Puigdemont le haya salido una sentencia de corrupción del caso Palau, del que era su partido. Por todos esos motivos, no va a ser. Va a ser porque le convenga a Esquerra que no haya una investidura telemática para poder jugar alguna carta para que el presidente sea Junqueras. Los escaños hoy en el Parlamento, en la Cámara, a la izquierda, bueno, se sienta el presidente, el vicepresidente, ¿van a estar vacíos o se pueden sentar? Pues yo supongo que hasta que no se... Turul, Turul, por ejemplo, o Rul, podrían sentarse. Podrían decir, me voy a sentar, porque ellos dicen que son el gobierno legítimo. Yo no sé, yo supongo que echarán mano de todo simbolismo, procurarán dejar sillas vacías, escaños vacíos, etc. Lo que ocurre es que cuando se configura un nuevo Parlamento, como los miembros de la mesa no han ocupado todavía sus siete puestos y tampoco hay gente que esté ocupando los escaños del gobierno, pues vamos a ir un poco justos de sitio y entonces seguramente alguno de esos ocho escaños de personas fugadas o presas pues va a tener que ser ocupado por diputados para que se puedan sentar. Carlos Carrizosa es el diputado de Ciudadanos, un hombre clave en este grupo parlamentario, que es el que ganó las elecciones, el partido que ganó las elecciones, pero el independentismo domina y va a dominar esta legislatura. Señor Carrizosa, suerte, de verdad. Muchísimas gracias, Antonio. Pues enseguida...